Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta es una lamentablemente para mi como fanático de Ferrari porque finalmente la FIA ha rechazado la nueva y sorprendente prueba presentada por Ferrari no va a haber revisión de la acción y por tanto la sanción y el resultado del pasado Gran Premio de Canadá quedan inalterados y bueno, me parece muy injusto que la FIA haya hecho algo, todo para beneficiar a Hamilton que bueno pero bueno, por lo menos Ferrari de hecho va a alargar con Sebastián Fetel en el séptimo puesto como me enteré la clasificación de este sábado y bueno, espero que Fetel pueda remontar hasta que llegue hasta los Mercedes y bueno, espero que sea eso muy grato para mi como fanático de Ferrari y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao